Hola, hola, voy a leer una novela, una novela que cambiará tu vida, Buda, escrito en inglés por Deepak Chopra capítulo 1 Reino de los Zakyas 5, 6, 3 años antes de Cristo era un día frío de otoño y el rey Sudodana se daba la vuelta sobre su montura para estudiar el campo de la batalla necesitaba un punto débil que explotar y confiaba en que el enemigo hubiese descuidado alguno siempre lograba encontrar dichos puntos los sentidos del rey no percibían nada más los gritos de los heridos y los moribundos se acentuaban entre las voces ásperas de los oficiales que lanzaban sus órdenes e imploraban la ayuda de los dioses despedazado por los cascos de los caballos y las patas de los elefantes cortado por el acero de las ruedas de las cuadrigas el campo resumaba sangre como si la tierra misma hubiese quedado herida de muerte y digamos hay 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 Gracias por ver el video.